Damas y caballeros Una víbora venenosa se metió en un agujero No se quiere salir y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pica yo me muero No me quiero morir y no me quiero morir Si sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo No me pique a mí Si sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo No me pique a mí Todos a la pista de baile esta noche La música desde Linares, Nuevo León para ustedes La música de los federales y Sergio Prado ¡Ánimo a rezar! ¡Ánimo a rezar! Una víbora venenosa se metió en un agujero Y no se quiere salir y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pica yo me muero No me quiero morir y no me quiero morir Si sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo No me pique a mí Si sale del pozo le doy con un palo, le doy con un palo Si sale del pozo, si sale del pozo le doy con un palo Para que no me pique a mí ¡Viva! 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 Y esta noche todo el mundo bailando en la pista de baile Toda la gente bonita por aquí en la terraza Santa Cecilia Está con ustedes Sergio Prado Doña Marijita no meta la mano porque se la mete y le pique el gosano Doña Marijita no meta los pies que se la mete y le pique ese pie Y esta noche la música del señor Sergio Prado por aquí bailando Todo el mundo bailando en la pisa de baile gente Y arrancamos Doña Marijita no meta la mano porque si la mete le pique el gusano Doña Marijita no meta la piel que si la mete le pique el gusano Doña Marijita no meta la piel que si la mete le pique el gusano Doña Mariquita, no metan los pies Que si la meten, le piquen sin pie Y esa noche le zapateamos bonito Por aquí en la terraza de Santa Cecilia Gente bonita A ver a la gente que está por allá Que te vas, que te vas Porque yo no supe quererte mujer Si no, y si no, y si no puedo detenerte Que te vas, porque yo no supe quererte mujer Si no, y si no, y si no puedo detenerte Si ya te vas, yo también me voy Pero deja triste mi corazón Si ya te vas, yo también me voy Pero deja triste mi corazón Tanto que, tanto que, tanto que no te te querería mujer Y te ame, y te ame, y te alejaste de mi vida Tanto que, tanto que, tanto que yo a ti te quería mujer Y te ame, y te ame, y te alejaste de mi vida Si ya te vas, yo también me voy Pero deja triste mi corazón Y ya te ame, y te ame, y te ame, y te ame Y ya para que sigan bailando esta noche Por aquí en la terraza Santa Cecilia La música del señor Sergio Prado para ustedes Esos pendientes que tiene, yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo pudo hacer Esos pendientes que tiene, yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo pudo hacer Y estos son los pendientes, gente bonita Con emoción, a mi victoria ¡Viva! Esos pendientes que tiene, yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo pudo hacer Esos pendientes que tiene, yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo pudo hacer Y así arrancamos esta noche La música del señor Sergio Prado para ustedes Los invitamos a bailar Los estamos invitando a bailar en esta noche Por aquí en la terraza Santa Cecilia Rápidamente nos vamos Con la siguiente melodía para ustedes Para que sigan bailando ¡Viva! La música El sabor El recuerdo ¡Viva! ¡Viva! Saluditos a todos A ver la gente bonita por ahí en el país Mi gallina se presteca carapeando Por un huevo se presteca carapeando Mi gallina se presteca carapeando Por un huevo se presteca carapeando Y vamos arrancando ¡Viva! Esto para toda la gente bailadora ¡Viva! 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 Mi gallina se presteca carapeando Mi gallina se presteca carapeando Mi gallina se presteca carapeando Por un huevo se presteca carapeando ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ їхba! Chica, chica ¡ency mira! Y la llina siempre está cacaraqueando Para un huevo siempre está cacaraqueando Y la llina siempre está cacaraqueando Para un huevo siempre está cacaraqueando ¡Rico el sabor! Bailadona para toda la gente que gusta de ese tipo de música Les vamos a ver esto rápidamente Que viene a continuación De la música del señor Sergio Prado Y esto suena y dice ¡Hey! ¡Huida! ¡Ay para que los avance! ¡Huida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva,597, mañana! ¡Que vaya, frano! Hoy por la tarde, si tú ves a Carmela compadre, que si tiene una chance que me hable, porque quiero invitarla a cenar Sabes compadre, el domingo se acaban del baile, me encontró bailando con la Mari, y ella no me le pude escapar Porque se enojó Carmela compadre, porque andaba bailando con Mari, y me dio dos besitos la Mari Y ella no me le pude soltar, porque se enojó Carmela compadre Porque andaba bailando con Mari, y me dio dos besitos la Mari, y ella no me le pude escapar Hoy por la tarde, si tú ves a Carmela compadre, que si tiene una chance que me hable, porque quiero invitarla a cenar Sabes compadre, el domingo se acaban del baile, me encontró bailando con la Mari, y ella no me le pude escapar Porque se enojó Carmela compadre, porque andaba bailando con Mari, y me dio dos besitos la Mari, y ella no me le pude soltar Porque se enojó Carmela compadre, porque andaba bailando con Mari, y me dio dos besitos la Mari, y ella no me le pude escapar Si te sientes medio caído y quieres alivianar Te tira el gancho con la novia, vamos a bailar el tranque Si te sientes medio caído y quieres alivianar Te tira el gancho con la novia, vamos a bailar el tranque Mueve la cintura, novia, voy a amar el tranque Mueve la cintura, novia, voy a amar el tranque Por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por allá, por allá Por aquí, por aquí, por aquí, por allá, por allá, por allá ¡Ah, ah, 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 ah! Si te sientes medio caído y quieres alivianarte Tira el gancho con la novia, vamos a bailar el tranque Si te sientes medio caído y quieres alivianarte Tira el gancho con la novia, vamos a bailar el tranque Bebe la seduna, la novia, lo llaman el gran Bebe la seduna, la novia, lo llaman el tranque Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá, por allá Por aquí, por aquí, por aquí La novia ¡Por allá, por allá! ¡Por allá, por allá! Así es, que bueno, pues por mientras disfruten de la música del señor Sergio Prado Desde Linares, Nuevo León, que venimos para todos ustedes Para enviarles lo mejor del repertorio, para que sigan bailando Por aquí en la terraza Santa Cecilia Les enviamos esta bonita melodía Y esto suena y dice ¡Por favor! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y esta bonita, bonita melodía, claro que sí para ustedes, a ver a toda la gente que les gusta, mande, a ver, díganme por aquí, claro que sí, ahorita nos están solicitando la bonita melodía y los vamos a complacer con uno con mucho gusto, a ver para que sigan para ir bailando, para que sigan disfrutando en esta noche, recuerden la música desde Linares, Nuevo León, ellos son los federales de Sergio Prado para ustedes. Va subiendo por la veredita la niña bonita de mi corazón, llevo un lindo reboso de sedes sobre su cabeza bonito listón, al mirar la sonrisa gacha, se mira en el pecho y el grito se va, ya lo sé que sus padres no quieren que ella hable conmigo, pero es por demás. Me quiere, quiere la niña 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 Bajo el manto de la negra noche contempló lo lejos la luz del jajal Donde vive mi niña bonita la sueño olita y conmigo no más Al mirarla sonríe y se agacha, se mira en el pecho y el egipto se va Ya lo sé que sus padres no quieren que ella hable conmigo pero es por demás Me quiere, quiere la niña, aunque no lo quiera el papá Me quiere, quiere la niña, aunque no lo quiera el papá Y se vino de la colombina Yo tengo una chiquita bonita muy tierna y sabrosa para enamorar Una tarde de esta colombina y mi cachorro fuimos a pasear A mitad del camino mi negra me daba caricias para vacilar Pero casi que choco y entonces en la colombina estuve en queda ¡Qué buena! La colombina, sabrosa, la colombina, de acuerdo La colombina, que reina La colombina, bien buena La colombina, labrón La colombina, sabrosa La colombina, de acuerdo La colombina, la colombina, la colombina Cada vez que andamos enojados La colombina, la tengo que dar Ella dice que no se le quita todo ese mangueño con solo chupar Y por eso te digo, compadre, que si tu mujer se te quiere enojar No lo pienses, caramba, compadre, la tienes que sacar ¡Qué buena! ¡Qué buena! La colombina, sabrosa, la colombina, de acuerdo La colombina, de reina La colombina, bien buena La colombina, sabrosa, la colombina, de acuerdo La colombina, de acuerdo ¡Y esos caballos! La colombina La colombina, sabrosa, la colombina, de acuerdo La colombina, sabrosa, la colombina, de acuerdo Por ahí un bonito tema